Con la finalidad de compartir y difundir los beneficios del programa federal Crescamos Juntos, se formal, conviene, autoridades del SAT se reunieron esta mañana de martes con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en Nayarit. Es Ivette Magaña Sosa, administradora local de servicios al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, SAT, quien amplió al respecto. Claro, en esta reunión técnica del Consejo y de los miembros del Colegio de Contadores Públicos, pues llevamos a cabo la presentación a estos miembros del programa Crescamos Juntos, de esta estrategia que tiene el gobierno federal para apoyar a todos aquellos emprendedores y pequeños empresarios a convertirse a la formalidad, a que se integren de manera gradual y sencilla a la formalidad, a que pueda tener acceso a todos los beneficios que brinda este programa de Crescamos Juntos, como es la seguridad social, el acceso a créditos para la vivienda, acceso a créditos al consumo para los trabajadores a través del Infonacot, acceso a apoyos económicos que otorgará el Instituto Nacional del Emprendedor y también de la banca comercial, del crédito de la banca a través de garantías que va a proporcionar nacional financiera. Durante la exposición a contadores públicos, Magaña Sosa dio cuenta de la estimación que se tiene prevista de cuántas empresas informales podrían estar sumándose a este programa federal Crescamos Juntos. En lo que va del año hasta con corte al 30 de septiembre, en la entidad se han inscrito a más de 49 mil contribuyentes a la formalidad. Entonces, estamos sumando a la meta de 750 mil contribuyentes a nivel nacional que deberán sumarse a la formalidad en este año. Entonces, el Estado de Nayarit ya está aportando, ya está sumando y queremos que esos estímulos lleguen a muchas más personas. Hay muchas más personas que no tienen acceso a los servicios básicos de seguridad social. Entonces, queremos que les llegue esta información para que ellos sumen y no tan solo se sumen. Finalmente dejó en claro que dicho programa no es un simple recaudador de impuestos, sino que va más allá de ello. Es un programa de pago de impuestos, que no se vea como un programa del Servicio de Administración Tributaria, es un programa federal, es un programa del Gobierno de la República. Nosotros somos una de las dependencias que están aportando, pero también está Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, Infonacot, Inadem. Entonces, que se vea como una oportunidad para aquellas personas que el día de hoy son informales, que tengan todos estos beneficios. Todos son contribuyentes informales y aquellos que sus ingresos no rebasan en un año de dos millones de pesos o claro con aquellos contribuyentes que apenas están iniciando que estiman que no van a tener un ingreso superior a ellos.